...violencia en Rosario. Sí, Silvia, y uno tiene que marcar la magnitud de esto. Y te soy sincero, me quedé muy preocupado esta mañana cuando lo escucho al secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolosi, decir que estamos en una guerra. Así. Sí, pero están ganando los narcos. ¿Quién está ganando? Sí. Están ganando los delincuentes. 44 muertos, Silvia, vos que sos santafesina, en lo que va del 2022. Con ataques de todo tipo. Esto que estamos viendo acá forma parte de una situación que se dio en la última semana en la zona del barrio Ludueña, ahí en Rosario, donde ya hubo tres homicidios, siete personas heridas por balaceras, de los cuales hay un niño de ocho años y hay dos hombres que estaban jugando un partido de fútbol. Y esto que estamos mostrando acá son las balaceras a dos seccionales de policía. Claro, ya es el colmo, ¿no? Porque te acordás que habíamos visto una concesionaria, habíamos visto... La parrilla. La parrilla. El dráctor. Claro, distintos lugares donde les pedían algún tipo de dinero, de chantaje, y si no, les disparaban, les tiroteaban en el local. Ahora directamente tirotean la comisaría. Sí, esto fue a las tres y media de la tarde, en la seccional 12, que está en las calles Solís y Casilda, quince tiros con una pistola a nueve milímetros, donde los impactos dieron en las puertas, en los vidrios, en las paredes. Un policía que estaba en un patrullero se tuvo que esconder porque habían regresado de un operativo, y uno de los oficiales entró a la seccional con el acta de procedimiento y el otro se quedó en la puerta. Bueno, lo fueron a perseguir a los que habían hecho esto, los perdieron en la avenida Circunvalación. Después hubo una serie de operativos con tres allanamientos en casas y en algunos aguantaderos. Hay siete detenidos. No se puede comprobar realmente si tuvieron que ver con esto. Ahora se van a peritar todas las armas. Pero, por ejemplo, en los allanamientos que hicieron, encontraron revólveres 32, pistolas .40, pistolas 9 milímetros, 70 municiones, chalecos antibalas, celulares, autos, motos. Si no tenían que ver con este ataque, tienen que ver con otra cosa. Con un montón de otros, claro. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto terminó solamente en esto que estamos mostrando? No, porque después atacaron la subcomisería 24, que está en la calle Paso y Sabín y hubo amenazas telefónicas a dos seccionales más de policía. La 20, que están en Palme Granaderos y la 21, que está en la zona de Las Delicias. Claro. Esto se está realmente complicando y uno se pregunta en qué contexto se da todo esto. Porque hoy en Rosario empezó un juicio a Esteban Alvarado, que es uno de los narcos más conocidos, investigado por instigar homicidios, investigado por asociación ilícita, por lavado de dinero. Hoy el juicio empieza por una investigación de 2018, donde secuestraron y asesinado a un prestamista que se llamaba Lucio Maldonado. Aparece este prestamista asesinado, arrojaron el cuerpo en la autopista Buenos Aires-Rosario y le dejaron un cartel. Con la mafia no se jode. La investigación siguió, cinco policías fueron condenados y hasta un abogado. Así que esto que estamos mostrando acá es una cosa para tenerla muy en cuenta. Porque esto es un llamado de atención muy importante. De hecho, yo miraba cuál es el nuevo plan de seguridad de Rosario. Lo han dividido en 14 cuadrículas y hay un compromiso desde el Ministerio de Seguridad en empezar a saturar las zonas. Y otra de las cosas que dijo el secretario de Seguridad, que me preocupa y mucho, dijo, hay que rediseñar las seccionales de policía para resguardarla de los ataques. No puede ser. Hay que terminar con ese romanticismo. Lo que hay que terminar es con los ataques, señor. Hay que terminar con ese romanticismo de que las seccionales de policía estaban vidriadas. Porque a vos te ven de afuera hacia adentro y vos de adentro hacia afuera muchas veces no ves. O sea que va a buscar un arquitecto en vez de buscar la solución a... En vez de encontrar a los delincuentes, va a buscar un arquitecto. La situación... Para que rediseñe las... Ya te digo, lo veo muy, muy complicado. 44 muertos en lo que va de 2022. Estos ataques son a la luz del día. Y mirá el armamento que tienen los delincuentes. Pero además decíamos la modalidad, ¿no? Ya es un sello. Acordate cuando balearon la casa del gobernador Bonfatti. Aquel juicio donde decían que el hombre se dedicaba, el delincuente dijo, a balear las casas de jueces. Y no tienen ningún tipo de escrúpulos. Mirá, en Rosario, Silvia, balearon estaciones de servicio, la sede del sindicato de camioneros, sedes de Rosario Central, el establo, que es una de las parricias más conocidas, el dráctor... Sí, una lista larguísima. Es larguísima. Dos escuelas en la previa de las elecciones. Ahora las seccionales de policía. Esto... Va para más. Va para más. Una escalada. Y alguien tiene que tomar medidas de fondo.